Calentamos esta noche El impresionante Omar Rojas Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Suavecito Suave Guapo TV Impresionante Y el famoso Sigriquipa Sigriquipa El impresionante Omar Rojas Calentamos los motores Para la barca solidera Échale parquita Paria, 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 paria Le van a matar parca Y el famoso Sigriquipa Sigriquipa Para mi hermosa Cholondrina Que nos acompaña La barca piratera Buenas noches Y llegó el show Alia Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Esta noche el famoso Coco Fizz Desde el Teatro a Georgia Alia 9-7 Siempre, siempre, siempre Alia 97 Y sabe Para hermosa Nati Como siempre con la paria Le damos 8 mix Desde Tulsa Blackopa Alia 9-7 Buenas noches Impresionante Omar Rojas Alia 9-7 Esta noche Alia 9-7 Para el entazo El entazo dorado Si me ve el corazón El picho Organización La Doña de 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 Suavecito 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 Para Pedro Los niños sebas Para el joven y linda Armanía Rosa salvaje La pequeña Tipas Para el choker Y el destroyer Los serpos cuando tres Y toda la banda Tuvo acá Los niños 16 Para el chila Vatos Paria 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 Y el famoso Sigue el equipar Sigue el equipar Quizás Ya venimos Ya llegamos Todos los choros Aztecas 13 Para Comi González Pero contigo Es Como siempre Con la faña Sonido Samurai Paña 9-7 Inicia Impresionante Toma Roja En el hospital nacimos En el calle Nos conocimos Paña 9-7 Para los malditos papis Que papacitos De la cumbia Chuponcito Martínez La cumbia Esa pasa Paña 9-7 Y ya ven Esa pasa Impresionante Toma La cumbia Esa pasa Ara Suavecito El chino Y el chino Todos los patos Huyen Inseparables Foremen Como siempre Con la faña Para Producciones Mami Guapo TV Para Todos Mini Mini Panchitos El famoso Cubano El famoso Camarón Las chiquitas Al extremo El pitito Siempre Impresionante Omar Roja San Juanito Mariano 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 Y el famoso Sigrid 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 Impresionante Omar Roja Suavecito Suavecito Mariano 27 Buenas noches Para Lina Hernández Y su esposo Luis Hernández Organización Los Pueblos de Guerra San Juanito La Ciudad de México Mariano 97 La Página Solidero Nacional Mariano 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 Internacionales Torres Gemelas El famoso Rosco Organizaciones Inmultuales 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 Su esposa Lucero Inmanacas Y el muñeco Rebetes Plus Anil Razamora Para América Yerantí Y se pide abuelo Inseparables Moreve El Pequeño Cristo El famoso Yoyo Siempre Inmultuales Inmultuales Oma Roja España La Cunha San Pes Para Miguel Amiga Adriana Lexi Manía Lexi Si La Cunha San Pes Que me ganan Vale Pa' que ven Esquizadas España Para todos Los amantes De la 5-7 La 10-28 En lo que uso Siempre España Organización Tachinegro Para Naro Giller Pollo Y la hermosa Chiquis Alexis La hermosa Dani Monquiquis San Marlito Del Monte Para la nina Momocito Y Bon De parte Del Dani Y Zanguista Panamá Besián Y la nada más Princesita Ari César Niño Cerduca Los Sangres Del Camino Marideki Guerrera Por Lieve Publicidad Del Mariluz De Lula Que nos acompaña Panamá 97 La hermosa Anita Zamora Como siempre Con la paña Bienvenidos hoy Los Choros A 30 y 13 NRB Ya estamos presentes Jómi González Como siempre Con la paña Buenas noches Panamá 97 Impresionante Omar Rojas Choros A 30 y 13 Jómi González A 31